Cambiamos de tema porque hay asuntos que pueden afectar su bolsillo. La China advierte a Donald Trump que asume en Estados Unidos dentro de muy pocos días. ¿Qué repercusiones tiene para el Perú? Nos lo explica el economista Flavio Ausejo de la Universidad del Pacífico. ¿Qué pasará aquí en el Perú, en el continente? Buenos días Pedro, efectivamente. Lo que ha denunciado el gobierno chino es que en caso Donald Trump ponga más exigentes las relaciones comerciales con México, va a generar un apoyo para este país. Lo que ocurre es que el gobierno de Donald Trump y esta amenaza de cerrar sus fronteras en términos comerciales es una enorme oportunidad para que el gigante chino pueda ingresar a América Latina. El gobierno chino y la economía china lo que necesita básicamente son materias primas, petróleo, granos, acero, todo aquello que pueda hacer que pueda expandir su poder económico. Y en ese sentido hay varios viajes que ha hecho el presidente chino en la región para tratar de fortalecer las relaciones económicas. Se pensaba en realidad que el gobierno chino iba a tener una relación mucho más cercana con países que estaban en una orientación más de izquierda, pero está actuando de manera muy pragmática. La visita que ha hecho el Perú es una prueba de ello. Lo que vamos a ver en los próximos años en realidad es ver la capacidad que tiene el gobierno chino y la economía china de poder ingresar a América Latina con el propósito principalmente de duplicar en los próximos años las negociaciones entre la región y este país para pasar de 250 mil millones a más o menos 500 mil millones de dólares. Una gran oportunidad para el Perú a las 6 y 52. Tenemos más en 90 Matinal.